Mildirí es nombrado el municipio más limpio del departamento de Masaya. El concurso lo impulsa al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal para promover el cuido y protección de la naturaleza en cada rincón del país. Este municipio se ha caracterizado por tener una fuerza de trabajo comprometida. Por eso, mis felicitaciones a los compañeros de servicios municipales que han logrado, con la dirección de nuestros hermanos, mantener este municipio reluciente y como referente. Nosotros contamos alrededor de unos 35 trabajadores en servicios municipales, que son los que se encargan de la limpieza de todo el municipio. Hay que también tomar en cuenta que Nindirí es un municipio grande, tiene 17 comarcas, alrededor de 42 zonas residenciales y el casco urbano. Nosotros realmente, gracias a Dios, que nos da las fuerzas y las actitudes positivas de seguir trabajando por nuestro pueblo. Los operarios de la Alcaldía Municipal inician sus labores desde muy temprano para que los más de 60 mil habitantes convivan, trabajen y se recreen en un espacio ameno, saludable y bonito. Yo limpio 14 cuadras. Por aparte de las 14 cuadras, hay veces tenemos que hacer otro trabajo, que vamos a limpiar otros sectores, vamos a pintar, vamos a barrer a otros lugares o hacia las comarcas que nos mandan. Desde las 3 de la mañana limpiando. Y si hay que ir a limpiar, por ejemplo, surge algo y hay que moverlo de un lugar a otro. Esta gente va, los fines de semana están trabajando, los días feriados están trabajando, son muy pocos los días que esta gente descansa, pero que por amor a nuestro municipio. Este municipio también destaca por su gente laboriosa, amable y por sus temáticos proyectos creativos, como el mejorado Parque Saurio con más de 300 esculturas prehistóricas, que será inaugurado a finales de octubre. Les informo, Belk Surrutia, lo que se vive.